Bienvenidos amigos y amigas a otro Tics del Agro. En este video les hablaré y les mostraré cómo obtener semillas de hortalizas, especialmente aquellas que se reproducen vía sensual, como el tomate, la berenjena, el pepino, entre otros, con aquellas hortalizas que compramos para consumir en nuestro hogar. Bueno, hoy en día, comprar un kilo de cualquier especie hortícola en el comercio estaría alrededor de unos 200 dólares. Aunque no necesitamos esa cantidad para sembrar en casa, nos estaríamos ahorrando un buen dinero si lo obtenemos en nuestra casa. Para obtener una buena semilla, debemos iniciar seleccionando los mejores frutos que compramos, o las mejores hortalizas, que tengan buen tamaño, buen color, buena forma, libre de cualquier afectación por plagas o enfermedades. Luego de seleccionar los mejores frutos u hortalizas, debes dejarlos madurar al máximo, más allá del punto de consumo, y que su consistencia sea blanda. Una vez que estén los frutos bien maduros, los puedes cortar transversal o longitudinalmente con un cuchillo y separar las semillas del fruto con la ayuda de una cuchara. Si el fruto está muy blandito, los puedes deshacer con tu mano y luego separar las semillas. Después extiendes esas semillas sacadas de cada fruto en un papel servilleta y debes colocarlas en un lugar fresco, en un lugar que sea sombreado, para orearlas durante 5 o 7 días. Después de estos 5 o 7 días, puedes sembrar ya tu semilla, pero para asegurarte que no haya semillas vanas, debes echarlas en un recipiente con agua. Las que floten, debes desecharlas, porque son semillas no viables, que no te van a germinar. Las semillas que no vas a sembrar en el momento, puedes embolsarlas, especialmente en bolsas plásticas de siller hermético, como las bolsas Ziplot, bolsas de papel, o en un frasco de vidrio con tapa. Y luego la metes en la nevera, donde puedes conservarlas viable, bien refrigeradas, hasta por 3 años. Y pues allí vas a tener semillas para sembrar escalonadamente tus hortalizas en tu casa. Hoy, a nivel mundial, la tendencia es que nosotros debemos sembrar nuestras propias hortalizas, nuestras propias verduras, en forma orgánica, en forma ecológica, de la mano con el ambiente. Porque la mayoría de frutas y verduras que compramos en los supermercados, traen gran cantidad de trazas o restos de agroquímicos, especialmente fungicidas e insecticidas, que se obtienen en su proceso de producción. Entonces, amigos y amigas de Tixagro Video, por eso te invito a obtener tus propias semillas y hortalizas en casa. Gracias por elegirnos. Suscríbete, dale un like y compártelo. Hasta otro próximo video. Gracias.